Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día estoy aquí en mi vehículo porque voy a cambiar la radio que traía el vehículo No es la original, sin embargo es la que traía Es una radio Pioneer y la voy a cambiar por una radio Pioneer similar Hice un unboxing un tiempo atrás, voy a dejar un link aquí a ese unboxing Es una AVH4200NEX, elegí Pioneer porque esta me ha dado muy buenos resultados No ha fallado de tener ya 3 años, pero sin embargo quiero dejar de prescindir del iPod Porque el iPod utiliza música comprimida y yo estoy migrando ahora todo a FLAC FLAC es un formato de compresión que no pierde la calidad Es como tener un CD conectado sin necesidad de tener el CD La radio es de panel desmontable, ya se lo voy a mostrar Ahora voy a apagar el auto, voy a desmontar esto y voy a colocar la radio nueva Además espero no tener que cambiar el micrófono que ya tengo porque como es de la misma marca Así no tengo que rutear los cables, etc. Los cables de poder que vienen con la radio tampoco los voy a tener que hacer de nuevo La conexión a la palanca de cambio tampoco Sí voy a dejar tendido un cable USB para conectar el teléfono o un pendrive que lo voy a dejar ahí en la guantera Pero me compré por Ebay un conector USB que va a ir ahí Que todavía voy a instalar cuando me llegue, lamentablemente todavía no me llega Pero ese conector va a ir directo a la radio nueva porque esta radio nueva soporta Android Card Y el Android Card hace que mi teléfono Android con este equipo anden bien Y pueda ver los mapas por ejemplo de Google Maps, etc. Directo desde la pantalla grande y no desde la pantalla más chica del teléfono Entonces ahora voy a proceder a desmontar Para desmontar este panel hay un tornillo aquí a cada lado y esto se retira Voy a apagar el vehículo ahora Voy a ir grabando el paso a paso por si es su primera vez que hacen un cambio de radio en su vehículo Toyota FJ Cruiser Ese es el primer tornillo La otra ventaja es que ya tengo el adaptador para el tamaño de la pantalla para la Pioneer Por lo tanto se me hace, no tengo que andar comprando cosas extras Se hubiera elegido otra marca por ejemplo Ahí está el otro tornillo Y esto se retira levantando aquí abajo Y retirando Se hace lo mismo a ambos lados Y para desmontar esta parte Hay que sacar estos dos tornillos Ahí está desmontado el panel La ventaja es que para colocar el tema USB Aunque es un poco estrecho No tengo que desmontar la consola de abajo Se me hace más fácil Ahora vamos a proceder a desconectar el resto de los cables La radio va a montar con este adaptador Hay cuatro pernos O sea, dos pernos a cada lado Deben ser 10 milímetros Vamos a probar Efectivamente son 10 milímetros Ahí salió uno Ahí salió el otro Hay que poner cuidado Hay que poner cuidado nada más Para que no se vayan a caer los tornillos Por aquí entre medio del tablero Y hay que desarmar todo De tiempo que no lo desarmo La última vez que desarmé la radio Fue para instalar el subwoofer Voy a dejar un link acá abajo A ese video Hay varios cables acá atrás Este es la antena Este blanco y rojo del subwoofer Este pequeño es del micrófono Por lo tanto No me complica Hacer el cambio Ahora lo que tengo que hacer Es sacar este adaptador Para montarlo En la nueva radio No les voy a mostrar el proceso en cámara Pero hay que cambiar Sacar esos dos pernos Estos dos pernos de acá Y colocarlos en la radio nueva Voy a aprovechar de pasar un pañito aquí Sí Ya que tengo abierto Tampoco se los voy a mostrar Ya estoy listo ya Monté los mismos soportes Que venían en la radio anterior Y quedó El descuello Incluido los espaciadores Lo que voy a hacer ahora sí Es que esta radio Además de la entrada normal Que viene para conectar en el auto Que es donde están todos los parlantes Etcétera Trae salidas para amplificación A diferencia de la otra Sin embargo No las voy a necesitar Incluso como pueden ver ahí Trae para la cámara trasera A diferencia de la otra radio Que la entrada de la cámara trasera Está acá Lo que voy a hacer Va a ser envolverlas con Una tela amortiguadora Y amarras plásticas Para que no suene Pensaba cortarlo Sin embargo Después me arrepentí Porque más adelante Eso puede ser contraproducente Si la quiero vender Porque yo no los voy a utilizar Sin embargo Hay gente que puede querer Conectarlo a un preamplificador Aunque no creo que la venda Es muy probable que a lo mejor Me compre el módulo Para radio satelital Pero estuve averiguando Y es muy probable Que tampoco lo haga Porque hay que pagar Una suscripción en Sirius Ahí quedó La entrada para radio Sirius Es ahí Ahora voy a conectar Todos los cables De nuevo Vamos viendo El del iPod En el 1 El subwoofer El micrófono La antena Y El conector Con el resto de las cosas Para comentarles Que me topé Con una pequeña dificultad El conector De la radio antigua Es igual al nuevo Con la única diferencia Que los rieles Están al revés El poder está aquí Y en este El poder está ahí Sin embargo Esos rieles van para arriba Y en el conector antiguo Van hacia abajo Así que voy a sacar Esta buena cheladora Y hacer el cambio Me va a demorar un poco No se los voy a mostrar Porque Son los mismos colores Si se fijan Del conector Salen los mismos colores En ambos conectores Y tampoco lo quiero romper Porque estoy vendiendo La radio antigua Y por lo tanto Este conector Es con la radio antigua Ok Aquí tengo El arnés Nuevo Y este es El antiguo Estos conectores De Toyota Se pueden comprar Yo ahora Para no tener que comprar Y esperar que me lleguen Los voy a cortar Y voy a hacer la conexión A este Porque los colores Son los mismos Y cuando me llegue El que me acabo de comprar Voy a dejar Este conector Habilitado con los conectores Toyota FJ Cruiser Para que el que me compre La radio antigua No tenga problemas En la instalación Ni tenga que estar preocupado De hacer los cambios Estuve buscando en internet Y los colores Son los mismos Están colocados En lugares distintos Pero Hay que La polaridad Es la misma Y son Estos cuatro de acá Morado Verde Blanco Y plomo Son para los parlantes Este no hay que conectarlo El negro es tierra El rojo Se conecta Al ACC O al accesorio Del auto Y este La amarilla es poder Y el verde Ahora la palanca De cambio Entonces ahora Los voy a soldar Porque la conexión Así de apretar Nomás No me gustan No quedan bien Cuando termine de soldar Vamos a ir de nuevo Al auto Para continuar con la instalación Yo termine de soldar Color con color Ahora voy a engüenchar Para que me quede bonito Los cables que sobraron Son los mismos Que estaban En el conector Anterior Que sobraron también Me fijé Saqué foto Así que Bueno Ahora vamos a ir Termino a engüenchar Y ahora sí que sí Vamos a la radio Para terminar la instalación Ya Retomando Donde habíamos quedado Ya hice La monté La arnés Esto que sobra También sobra En el otro Y Este ya está Conectado Al Toyota Lo que voy a hacer ahora Es engüencharlo Ahí está Y ahora sí Empezar a conectar El subwoofer El conector La antena Y El cable Del audífono Ah me faltó El conector USB Lo voy a dejar presentado Solamente para probar Espero que no La EQ Del computador No me declame Por no tener el panel Si no Lo monto Nada más Lo que pasa es que Antes de cerrar todo Quiero que Ver que funcione bien Hasta el momento Vamos bien Inglés El iPod Como ven Ya está conectado Apple CarPlay Off No me interesa El Apple CarPlay Uy Debería probar El de Landor Pero lo voy a probar Después Bueno como pueden Ya está montado Voy a Empezar a Poner todas las cosas En su lugar Y ya cuando tenga Todo cerrado Les voy a mostrar Algunas funcionalidades Etcétera Voy a aprovechar Ahora a ver Como Eso es para el CD Quiero probar La Memory Card Genial Si se fijan Todavía no he terminado De leer la tarjeta completa Pero para allá Pero para allá va Bueno ya estoy terminando Empezando Dejando el tablero Ok No se olviden De poner los tornillos De vuelta Ahí está Ahora vamos a ver Que tal Lo único que me falta Es La ecualización Le cambié el fondo Pantalla Ahora voy a buscar Una foto también Se puede poner una foto En el boteo Igual que la otra Como la desconecté Y la conecté Tengo que configurarla De nuevo El iPhone Voy a dejar El iPod nomás Voy a dejar Apple CarPlay afuera USB 1 El otro En el USB 2 Voy a dejar El Android Auto Bueno La radio ya está instalada Eso es lo que quería mostrarles Voy a hacer un video Con todas las características Del equipo más adelante Para que no se lo pierdan Como ven Quedó bien instalada Leí la tarjeta SD El iPod Etcétera Como les digo Para no alargar mucho Este video Más adelante Voy a hacer uno Con las características Que tiene la radio Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad No olviden de suscribirse al canal No olviden de suscribirse al canal No olviden de suscribirse al canal